Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi de más de My Hero Academia The Strongest Hero. ¿Cuántísimo tiempo? De hecho, dos semanas desde el último vídeo relacionado con este juego, que no jugando a este juego, y más de tres meses desde la última actualización de My Hero Academia The Strongest Hero que traía un nuevo héroe. Para mí, un completo fiasco, un completo desperdicio, de verdad. Vamos a hablar en este vídeo de las cosas que me flipan de este juego y de la rabia que me da que precisamente le haya tocado a unos desarrolladores tan patéticos. Porque es así, los desarrolladores de este juego dan pena. Punto. Ya está, es que no hay que decirlo por otro lado. Es gente que por lo visto no tiene muchas ganas de trabajar y es así, a lo mejor tampoco es que tengan un presupuesto increíble, no lo sé, yo ahí ya no puedo entrar. Yo os digo como consumidor lo que pienso, pero parece que sea gente que no tiene ganas de trabajar, que tampoco tiene ganas de ganar dinero, y que personalmente pues creo que han condenado a este juego a básicamente la muerte en no mucho tiempo. Quizá no, quizá no, quizá ahora pues vuelva a alzar, vuelva a alzar el vuelo, ¿no? Vuelvan a salir quizá un par de personajes cada mes o un personaje cada mes, pero ¿quién te dice que a lo mejor dentro de 4 o 5 personajes nuevos que salgan, te volverás a tirar otros 3 meses sin absolutamente nada de contenido? ¿Qué es lo que nos ha pasado desde la salida de la película The World Heroes Mission? Pues ¿qué queréis que os diga gente? Es complicado jugar un juego así, y sobre todo crear contenido de un juego así. Muchos me lo habéis preguntado, sigues jugando, sigues tal, echo de menos tus vídeos, ¿y qué hago? Decidme, ¿qué hago? Me encantaría jugar a este juego, de verdad, os lo he dicho muchas veces. Entonces, muchos me lo habéis preguntado en directo que sí, que cuál me gusta más, que el Ultra Impact o este. Y hay que reconocer que el gameplay del Ultra Impact es un juego de estrategia y que no es tan llamativo como este. A mí personalmente me gusta más para un juego de móvil, y eso es así, pienso que para un móvil un juego de turnos es mucho mejor que un juego a RPG, pero hay que reconocer que el gameplay de este juego está muy chulo, y está muy guay. Y lo que es el PvP, que es lo que a mí más me gustaba y lo que a mí más me gusta, siempre me ha parecido súper interesante. Porque, tal y como os dije, es un uno para uno, sin camisa, y el jugador que mejor juegue, se lo lleva. Luego ya, pues había mecánicas fuertes, o personajes más fuertes, como los propios World Heroes Mission, que sabéis que salieron y estaban turbo rotos, que creo que no los han tocado en todo este tiempo. Pero bueno, eso son otras cosas. Al final el juego es el que es, y el juego era divertido. Pero no puedes tirarte tres meses sin sacarme nada. Y me decías, sí, han metido cosas, sí, han metido esto. Vamos a verlo. Bueno, a ver, metieron la historia, pero es que, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? De verdad, ¿qué más da que metiesen más historia? ¿Más historia para qué? ¿Para subir a qué personaje? ¿Para chetar más a los personajes para qué? De verdad, ¿para qué? Han metido más giro trials, han metido una dificultad extra en los eventos time, pero sigo diciéndolo. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo sigo mejorando mis personajes? ¿Con qué motivo sigo jugando? ¿Para qué? No había razón ninguna. ¿Para estar en un ranking más alto? ¿Para conseguir monedas? ¿Para tirar para literalmente ningún personaje? No sé, ya os digo, durante estas semanas lo único que he estado haciendo ha sido literalmente entrar y salir. Ya está. Entro, hago el login y salgo. Y a veces ni siquiera hacía el login. Me he saltado un par de días de login. Actualmente tengo 24.200 monedas. Que hoy, aviso, tiraremos en Twitch. Voy a tirar un multi en este vídeo. Y como no me va a salir, pues en Twitch, hoy a las 8 y media de la tarde, estaremos en directo. Jugaremos al Ultra Impact y también jugaremos a este jueguito para tirar los summons. ¿Por qué? Pues porque ha salido un nuevo personaje después de 3 meses y hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo tirándole. ¿Cuánto? Pues ya veremos. Espero que el juego, después de tantísimo tiempo sin sacar un banner, me haya acumulado la suerte, ¿verdad? Yo creo que ya va tocando. Pero bueno. En fin. ¿Qué ha salido en todo este tiempo? Pues ha salido el nuevo Hero Trial. Sin más. Nada que digas interesante. Eventos nuevos no ha salido ninguno. Pero ninguno. Absolutamente nada. Ha salido un par de eventos de estos de gastar estamina y literalmente eran copia-pegas de unos que ya habían salido anteriormente. Creo que no ha cambiado absolutamente nada más. Nada más el tema de la alianza han cambiado. Ahora han puesto aquí el tema del research. Que es para, por lo visto, mejorar y conseguir bufos de ciertos aspectos del juego, ¿no? Por ejemplo, puedes conseguir bufos de la Chensi Assessment, como estáis viendo por aquí. Bufos del Joint. Bufos de la Chensi, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bufos bastante interesantes. Y esto creo que hubiese estado bien que estuviese desde el principio. ¿Por qué? Porque con la guild no hacías nada más que jugar a las Guild Wars. Y las Guild Wars era un modo de juego roto. Porque nadie lo jugaba. Nada era divertido. O le metías 10.000 euros al juego o literalmente no podías hacer nada. Y aún metiéndole 10.000 euros al juego no me podéis decir que te estabas divirtiendo. Porque es imposible que te estuvieses divirtiendo. Así que sin más, aquí tenemos la tienda donde podemos conseguir estos bufos, como os estaba mencionando. Sin más, no hay mucho más que comentar. Y luego aparte estaba el tema de las búsquedas, que es lo que está por aquí. Que en este caso son búsquedas que a priori entiendo que cuando se completan, pues te dan más bufos o te dan recompensas. ¿Cuál es el problema? Pues que en este caso la búsqueda se ha completado y no se está jugando. O sea, no hay nadie que haya puesto o que haya completado ya como tal la esta. Entiendo que se tiene que quitar y volver a poner o quitar y poner otra, etc. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, pues es algo que vale, que está bien. Porque está bien. Pero ¿y el contenido? ¿Y lo que tengo que jugar? ¿Por qué lo único que puedo hacer es estar en un menú y desbloquear un bufo? De verdad. Porque no hay nada nuevo para jugar. No hay absolutamente nada nuevo para jugar. En estos tres meses no ha habido nada más que la historia. Y daba totalmente igual porque te la bloqueaban. Porque tenía que subir hasta el nivel 66 para poder progresar. ¿Qué queréis que os diga? Bastante pocho. Luego el tema de la guild. Ya sabéis que esta gente era super guale. Pero super, super, super guale. Hay muchos de ellos que siguen jugando. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que muchos de estos... ¿Cómo decirlo? Que muchos de estos han entrado hoy porque ha salido en Ejire, ¿no? Simplemente ha acercado a la gente que tenga The Weekly Merit, que es el mérito mensual, semanal, perdón. Bueno, 600, ¿vale? Bueno, imagino que estos tendrán más porque a lo mejor se han gastado mucho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que solo he entrado... Literalmente solo he entrado, ¿eh? 125. Yo no he hecho absolutamente nada. ¿Cómo estarán los demás? 375, 375, 250, 225, 125, 75, 75, 75, etc, 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 etc. Y es que, como veis por aquí, ya hay gente que ni siquiera se logea. Más de 7 días, 2 días, 2 días, 3 días, 1 día, 12 horas... Bueno, 12 horas, eso no más. 2 días, 1 día... Hay gente que ya no juega. Porque no hay motivo para jugar. No hay motivo para jugar más que para amortizar todo el dinero que te hayas gastado. Porque obviamente hay dinero... Hay gente en este juego que se ha gastado mucho dinero. Hay algunos de por aquí que mucho, mucho dinero. Este, por ejemplo, es un pedazo de monstruo. Pero un pedazo de monstruo. Se ha gastado muchísimo dinero. Entonces es lo que hay. O sea, entras por... Pues yo qué sé. Porque tienes que entrar, ¿no? Y punto. Porque tienes que entrar. Así que... ¿Qué queréis que os diga? Para mí esto ha sido un completo fiasco. Una oportunidad perdida increíble. Porque de verdad que el juego se ve brutal. Es que... Hoy he estado viendo el trailer. De verdad. He estado viendo el trailer este. Y es que se ve increíble. Es que se ve súper guapo. Para ser un juego de móvil... Se ve de locos. ¿Y por qué lo desaprovechan así? ¿Por qué? De verdad. Me da rabia. Os lo prometo que me da rabia. Porque es que es un juego muy chulo. Es un juego muy chulo. Estéticamente muy bonito. No sé. Me encanta. Pero si voy a estar tres meses sin poder hacer nada... Y ahora ha salido Negire. ¿Vale? Podemos jugar con un héroe nuevo. Por lo menos probar. Hacer distintas cosas. El contenido es el mismo. Pero bueno. Podemos jugar con un héroe nuevo. Pero... ¿La semana que viene qué? ¿O el mes que viene qué? ¿Volveremos a estar otros tres meses sin nada? No sé. Que yo no estoy motivado para jugar a esto. La verdad. No estoy motivado. Vuelven... Está el tema de aquí del Skill Overview. No he visto nada de lo que hace el personaje. Pero le tiraré. Ya está. Y aquí tenemos el tutorial que han vuelto. Que ya sabéis que desde... Que los personajes de World Heroes Mission... No tuvimos tutorial por algún motivo. Pero no tuvimos tutorial. Y ahora por fin vuelven los tutoriales. Para poder probar al personaje. Lo cual es un completo detalle. La verdad. Me parece bastante bonito. Así que sin más. Venimos aquí y probamos lo que es un poquito al personaje. No hay mucho más. Probamos el Shockwave. Que serían los básicos. Es. Vale. Sí, sí. Son ataques a rango. Son ataques a rango a priori. Me gusta. Ahí tendríamos la habilidad especial. ¿Que la consumes con la Q? Maybe. No. No la consumes con la Q. Imagino que la consumirás con el especial. Ah. Lompres. Se me ha olvidado. Pido perdón. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Pero bueno. Todo esto es lo típico de aprender a utilizar un personaje. Actualmente estoy jugando en emulador. No me gustaba para nada jugar en emulador a este juego. ¡Oh! Y te pones a volar como un araca, ¿eh? Te pones a volar como un araca. Vale. Vale. Entiendo que tienes que seguir manteniendo la... La W de vez en cuando para no caerte al suelo, ¿no? Correcto. Parece que sí. Y desde el aire, pues bueno. Bajas y le pegas un capón bastante gordo. Está interesante, de verdad. El personaje es súper, súper suelo. Oye, y parece que tiene combos muy guapos, ¿no? Parece que tiene una mecánica de combate bastante más pulida que muchos de los personajes del juego. Que son mucho más simplistas, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Por lo menos para mí. No sé. El personaje es muy bonito. Pero de nuevo, si tengo que esperar tres meses para que me saquen un personaje, pues te van a dar por el culo. Y es así. Así que sin más, ya os digo. Hoy en directo tiraremos los summons. Vamos a tirar un multi de respeto aquí. Y luego, pues, esta tarde en el directo, aparte de jugar al Ultra Impact, porque jugaremos al Ultra Impact, porque es así. Tiraremos el resto de summons hasta que saquemos a Negire. Voy a sacarla porque, mira, tenía ocho tiradas. Así que voy a sacarla sí o sí. Voy a llegar a 25.000 en el caso de que no me salga la primera, que ojalá. Así, pues, me olvido de tirar. Y quién sabe si después de esta sale Miri o algo por el estilo. Así que sería maravilloso. Vale, pues no tenemos nada, obviamente. Dos personajes B y ya está. Así que nada más. Esta tarde en el directo, más, ¿vale, gente? Le daremos caña. A ver si suena la flauta. Bueno, va a sonar la flauta. Vamos a forzar a que suele. Y ya está. Así que haremos unos pequeños summons esta tarde. Con lo cual, si os queréis pasar, estáis más que invitados e invitadas. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ojalá reviva. ¿Qué queréis que os diga? A mí me da más rabia que nadie. Me he esforzado por este juego lo que nadie. De verdad. Bueno, junto con Gancho. Yo creo que Gancho se ha esforzado mucho más que yo. Me he esforzado por este juego una barbaridad. Y es que es una mierda. De verdad, es una mierda. No porque el juego sea malo, sino porque los desarrolladores no hacen nada por él. Si no sacas contenido en este tipo de juegos, estás muerto. Y es lo que... Así que esperemos que se solucione. Aunque creo que ya es tarde. Honestamente, pienso que ya es tarde. Gran parte de la fanbase no va a volver. Y ya está. Y con razón. Iremos viendo. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like. Insisto. Esta noche, esta tarde noche, a las 8 y media de la tarde de la Española, estaremos en directo. Sumoneando en Twitch para intentar sacar a Negire lo antes posible. Y poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!